Música Dame tu calor, siento tu calor Y mi corazón lo tomo por ti Dame tu calor, siento tu calor Y mi corazón lo tomo por ti Empea, mueve la cintura para ver cómo peleas Y se vuelve loco y se enfoca en la cama Dale mamacita, está sonando la campana Música 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 Cuando yo con esas fiestas yo me pongo embolsado Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó